Ahora si compadres, viene el jarabe No quiero vivir, si mi corazón voy a morir Dice que te abrí para respirar Me lastimaste, si te fui mi corazón por qué me engañaste Si por solo un tiempo yo quisieras robarme Pero por qué engañarme y lastimarme Durante el tiempo y después que te repetiste Te hiciste como nuevo a quien me viste Te diste cuenta de lo feliz que eras Decisiones tuyas a lo que te fijas Eres el día de lo mejor por el momento sí Desde que sentiste lo que me hacías a mí Soledad es enfermedad, te puede matar Déjate pa' hundir en el mar Como un caracol corren lento el tiempo Ahora que no estamos juntos como gemelos Me pregunto por qué lo has hecho Una pregunta sin respuesta es lo que queda Corazón vacío, esta daña se ha servido De puro frío, con gobierno y sin abrigo Si tu calor y ese corazón no partito Fue un caso perdido Me lastimaste Si te di mi corazón por qué me engañaste Si por solo un tiempo yo quisiera escaparme Si por solo un tiempo yo quisiera escaparme Escaparme Pero por qué engañarme Y lastimarme Me lastimaste Me lastimaste Si te di mi corazón por qué me engañaste Si por solo un tiempo yo quisiera escaparme Pero por qué engañarme Y lastimarme Pero por qué engañarme Me lastimaste Si te di mi corazón por qué me engañaste Si por solo un tiempo yo quisiera escaparme Escaparme Pero por qué engañarme Y lastimarme Por qué Y lastimarme Porque Si te di mi corazón por qué me engañaste Si te di mi corazón por qué me engañaste Si por solo un tiempo yo quisiera escaparme Y si por solo un tiempo yo quisiera escaparme Straight job, yeah Pero por qué engañarme Yeah Yeah Woo Woo Gracias.